Los jóvenes de la parroquia San Juan Pablo II los invitamos este 28 y 29 de marzo a participar a la celebración de la 20 Jornada Diosesana en la Juventud, el Camán 2015. ¡Los esperamos! Hoy, juntos como hermanos, vamos caminando, como un pueblo unido a nuestro Salvador. Vamos caminando, Camán está en tus manos, el signo de esperanza, la Cruz de Amor. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, la Cruz de Amor Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, la Cruz de Amor Hoy, juntos como hermanos, vamos caminando Como un pueblo unido a nuestro Salvador Vamos caminando, Camagra está en tus manos El signo de esperanza, la cruz de amor La cruz de amor La cruz de amor Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios 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 Y llenos de amor adoremos a Dios Y llenos de paz con limpio corazón Y llenos de amor adoremos a Dios Y llenos de paz con limpio corazón No permitas que tu corazón Se invada de impureza y maldición Cada instante de tu vida vale más que el oro Abraza tu cruz hoy sin temor Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados los de limpio corazón San Juan Pablo II dejó San Juan Pablo II dejó Una historia llena de amor Hasta que le disparó Él le perdonó Mostrando siempre el rostro del amor Él dijo no tengas temor Mira a Jesús sin miedo Él dijo no tengas temor Mira a Jesús sin miedo La alegría se vive Toda mi gente Se siente, se siente Todo el ambiente Vamos caminemos Todos de la mano Y abraza a tu hermano Que está a tu lado Hoy juntos como hermanos Vamos caminando Como un pueblo unido a nuestro Salvador Vamos caminando Vamos caminando Camanga está en tus manos El signo de esperanza La cruz de amor La cruz de amor La cruz de amor Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Mateo 5.8 Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios 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 Porque ellos verán a Dios